¿Cuántos días acá? ¿Cuántos días acá? Ah... ¿El segundo día? Qué bien, qué bien. ¿Ayer también lo hizo? ¿Ayer también lo hizo? No. Pero ellos hacían lunas más altas. ¿Más altas? ¿Lunas muy bajas? Esta, sí. Ahí era la más divertida. Más divertida. Perfecto. ¿Voy? Sí. Se me ha mareado, ¿eh? Se me ha mareado. Se me ha mareado. Ahí. Se me ha mareado. 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 Sigue. No, esa vaina no. No pensé que va ahí. No pensé que va ahí abajo. No, no, no confía. No, tú te quedas ahí y de ahí si quieres vas caminando, no hay problema.